¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más. Bienvenidos a un nuevo juego de terror completo, corto, indie, todo completo. Vale, este juego, como el anterior, el de Clam Clam, está gratuito en Steam, la verdad que nos están dejando cada joyita. Sí que es verdad que son cortitos, pero hostia, están muy guapos los juegos. No está traducido, lo he traducido yo al español, así que perdonadme si hay algunas cosillas que están mal, pero Golgotha, en 1942, la gente huyendo de la guerra, se metieron a protegerse en los túneles de un metro. Esos túneles fueron gaseados con un gas, se supone que mortal, una especie de gas. Y nunca se supo qué pasó ahí, con esas personas que estaban dentro, porque el metro lo cerraron y se tapó todo. Hasta hoy. Mira, lo mismo que iba a decir yo. En 1942, Blackwater Stadium fue superada por una niebla tóxica y venenosa que mató a miles de personas mientras dormían en los túneles y plataformas de la estación para escapar de la guerra. Después de la terrible experiencia, las autoridades cerraron las puertas a las aguas negras y las sellaron al público. Aguas negras en la estación, de metro. En 2003 la estación se reabrió oficialmente al público. Pero después de varios accidentes extraños y muertes inexplicables, una vez más se cerró para siempre. Ha sido abandonada y no perturbado durante más de 20 años. Hostia, pinta bien. Ok, aquí estamos. Ya sabéis que dejaré en la caja de descripciones el juego para que podáis descargar de Steam. Está totalmente gratis, como digo. Vale, inventario. Explora la estación. Y encuentra una salida. Se ha encontrado una linterna. Ya está lloviendo fuerte. Hola. 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 Buenos días, Terry. Entendemos que eres consciente de lo que sucedió el jueves por la noche. Todos aquí en Blackwater Stadium están inmensamente devastados después de escuchar las noticias sobre lo que sucedió a nuestro querido amigo y colega Bobby. Entendemos que eres un buen amigo del señor Fletcher y no podemos imaginar las emociones que sientes en estos momentos. El equipo de gestión está dispuesto a ofrecerle tiempo para el duelo. Si es necesario y el tiempo para reflejarse en el entorno de trabajo. Si es necesario. No dudes en venir y hablarnos si tienes preguntas o inquietudes. Gracias, Kevin Smith General. Se oye muy bollón de ruedas, tú. Hola. 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 Un hombre fue golpeado y asesinado ayer por la noche a las cuatro pico de la tarde. En la plataforma, este en la estación de Blackwater. El hombre superó a los viajeros y se arrojó frente al tren. Y tras el impacto sufrió una... Se rompió la espalda, múltiples fracturas y una gran cantidad de pérdida de sangre que resultó en su desaparición. Será en su muerte. Entiendo. Una cercanía de mediana edad, conocida como Annabelle, fue apuñalada por su esposo en las primeras horas del lunes por la mañana en la estación de Blackwater. La señorita Walton fue escuchada por muchos otros viajeros y miembros del personal con su esposo mientras se dirigían hacia la línea principal para abordar el tren de las 8.45 de la mañana. Cuando se acercaron al segundo grupo de escaleras mecánicas, el señor John sacó una navaja del bolsillo de su abrigo y apuñaló a su amante repetidamente. Amante, sería pareja. Repetidamente. En un ataque de ira, los transeúntes vinieron a ayudar a la dama mientras ella sangraba mucho en el suelo. Fue ayudada por un médico que se dirigía al trabajo, pero después de todos sus esfuerzos, sucumbió a sus heridas y murió en la estación. Dios. Y todas estas cosas están pasando dentro del metro. Hay algo allá arriba, ¿eh? ¿Una cámara, quizás? Ah, no, el detestor de humo. Necesita tarjeta. Necesita una tarjeta de seguridad. Vale, aquí se puede entrar. Y aquí no. Leche en buen estado. Pero espérate, ¿y aquí quién vivía? Porque esto tiene pinta... Ah, bueno, puede ser una sala de... De descanso. Esto es la gente que se resguardó ahí del... De la guerra, ¿no? Míralo. Las mujeres de antes eran la hostia. Eran como los hombres, no se quejaban de nada. Y los hombres tampoco. Ahora no nos quejamos de todo. Lo tenemos todo y queremos más. Y mejor. Y fácil. Pues necesitamos una tar... Necesitamos una tarjeta. Vale. Para sacar los tickets del metro. Bueno. ¡Sí! ¡Sí! Y... ¡Sí! Sí! Hola Relax ¿Qué pasa? Aquí fue donde la apuñalaron, ¿no? En la segunda escalera Londres, vale, son los subterráneos de Londres Que no sabían qué país era Museo de Londres en llamas Museo de Londres Museo de Londres ¿Qué luces, tú? ¿Eh? Tarjeta Vale, tenemos la tarjeta Estaba aquí en el metro, tú locations de locales ... ¿Qué pasa? Necesito una llave para abrirla Área retringida, peligro Hostia, es que habrá ahí dentro Hola Vale, tenemos la tarjeta Podemos ir a ponerla Podemos ir a ponerla Podemos ir a ponerla Hostia, qué locura tú Hostia, sí Hostia, sí ¿Será el fantasma de la mujer que apuñalaron? Hostia, sí Esto ya son Eso es al bajar de la escalera, tú ¿Este será el que se tiró al metro, tú? No sé, tío No, demasiado bajo Hay alguien ahí, tío, delante del metro Hostia, ¿y eso dónde coño es? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, tío No sé qué sitio es Nosotros no somos, ¿no? Hostia, tío, no Hostia, sí No hay nada por aquí Hay alguien ahí, tío, delante del metro Hola ¿Qué se ha abierto, no? ¿Qué se ha cerrado? Hostia, esta puerta, tío Tú no perteneces aquí O tú no eres de aquí Hostia, sí A ver, si me dicen eso En una estación abandonada Ya me hubiera ido Bobby Fletcher Diario Perdóname William o Gillians Algunas personas no están cortadas Por la vida que se les da Me aseguré de volver Me aseguraré de volver Por favor, no me odies Le daré nuestro amor a Juliet Cuando veo su... No sé lo que es eso ¿Se quitó la vida o qué? He encontrado la llave de acero Se quitó la vida, tú ¿A que sí? Claro Fijo, fijo, fijo ¿Qué está pasando? Dios, hay alguien ahí tú ¿Habéis visto bajar? Vale, tenemos una llave que me imagino que será para la puerta de abajo Que es la única que pide llave Que me han empujado ¡Hostias! ¿Será la que apuñalaron tú? Hostia, por lo menos, al final no me ha hecho nada Vámonos Dios Dios ¿Qué es esto? No escuches No los escuches Estamos esperándote Van a buscarnos Y el metro se ha ido, ¿eh? Hostias Que se oye, tío Que se oye, tío Ha dicho algo así de, por favor Ven a buscarnos o ven a encontrarnos Algo de eso Ven ¿Me puedo llevar esto? No 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 puedo cogerlo Se ve muy bien el jugo, tío Va a ser gratis Es que no me lo creo Mira cómo se ve eso, tú Ese walkie Se ve de locos He visto juegos de paga que se han peor He visto juegos de paga que se han peor No tiene buena pinta esto por aquí, ¿eh? Hostia, ya le quien hay esto Hay alguien, ¿eh? Hay alguien ahí ¿Verdad? No 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 cantando bajo la lluvia estaba silbando la canción de cantando bajo la lluvia dios dios aquí murieron todos por el gas dios santo y que he hecho hay algo más por aquí parece que he hecho ahí con eso no sé qué he hecho con eso desde luego ahora mismo ya no puedo tocarlo más y aquí no hay nada más dios 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 di ¡Gracias! Me ha gustado muchísimo el juego Increíble que hagan juegos así Y que sean gratuitos Lástima que no se tomen La paciencia para traducir los textos Estaría muy bien Pero bueno, esos ya son otros temas Gente, me ha gustado muchísimo Al final, la gente murió por el gas Algunos se ve que habían fantasmas Se habían quedado por ahí los espíritus o lo que sea Lo que no entiendo, lo que no dice O me equivoco yo Y no lo he leído Es el personaje nuestro ¿Qué era o quién era? No lo sé En fin, si os ha gustado Podéis pegarle ese pedazo de like Suscribirse al canal para más contenido Y nos vemos por aquí En la caja de descripciones Dejaré el enlace Para que podáis descargaros Lo que es gratuito en Steam Un saludo Hasta luego